Hola, amores míos, feliz y bendecido día para todos. Hoy quiero hablar un poquito de una manera muy sencilla, muy accesible para todos. La importancia de la palabra, la importancia del pensamiento, del vocabulario. Y para que entiendan cómo el cambio del vocabulario, cambio del pensamiento, puede cambiar literalmente en muy poco tiempo tu mundo exterior. Todo lo que te rodea. Entonces, como ya sabemos, todos nosotros tenemos aura. El promedio de aura es eso. Extendes los brazos, entonces mi aura es esto. ¿Qué es el aura? El aura es nuestra casa, es mi hogar. Yo vivo dentro de mi aura. De eso ya he hablado en mis seminarios, pero hoy quiero mostrar de una manera un poquito más sencilla para que los que son nuevos en este mundo espiritual, en este mundo tan mágico, para que puedan entender realmente cómo funciona, ¿no? Absolutamente todo lo que nosotros decimos, absolutamente todo lo que nosotros pensamos, y absolutamente todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, toda esa información, si hablamos en términos vibracionales, energéticas, toda esa información se queda en nuestro propio aura, en nuestra casa. O sea, aquí estamos nosotros, y esto es nuestro aura. Todo lo que nosotros hablamos, si eres una persona que estás hablando negativamente, si eres una persona que decís, no puedo, no llego, vos con cada, no puedo, es un minus, otro minus. Acá tenés todos con los, ahí tenés, negativo. Todo lo que es negativo, estás, juntando, en tu propio aura. Y cada vez que vos repites, es difícil, no llego, no puedo, cada, todo lo que es negación, no puedo, es difícil cada vez más, mientras más repidas, vas a llenar tu mundo, con todo lo negro, y negativo. Fuera de nuestro aura, está, como ya sabemos, el aire. Digamos, el aire, el éter, llamen como lo quieran, ¿no? Estamos nosotros, nuestro aura, nuestra casa, y fuera de nuestro aura, el mundo, el aire. No siempre digo el aire, porque siempre me gusta decir que toda la información, a cada instante, está acá, en el aire. O sea, en el aire que está, fuera de nuestro aura, también existe todo. existe todo lo que es negativo, y obviamente en el aire existen un montón de cosas que son positivas. entonces, cada vez que vos estás hablando negativamente, vos estás juntando dentro de tu propio aura, todo lo que es negativo, negro, negativo. y vos, empezás a vibrar en esta frecuencia negativa. mientras más negativamente hablas, pensás, mientras más críticas, más, te llenas con todo lo negativo. y tú, empezás a vibrar en esa frecuencia negativa. Entonces, tus vibraciones, van, así, cada vez más, cada vez más, cada vez más, tus vibraciones van por todas partes. Se extienden, se extienden por todas partes, estas vibraciones tuyas. y todo lo que hay en el aire de la misma frecuencia, vos estás negro, acá tenés negro, este negro, tu frecuencia lo capta y te lo atrae a ti. De acá, este negro lo capta y te lo atrae a ti. De todas partes, todo lo que es negro te lo atrae a ti. Entonces, vos con cada vez más, te estás llenando con todo lo negativo. A partir de este instante, si vos tomás conciencia de tu palabra, de tu vocabulario, de tu pensamiento, y vos decís, yo puedo, es simple, es muy fácil. Acá hay otra verdad también, que nosotros, por ejemplo, como el termómetro, ¿no? Tenemos el termómetro, que en el medio está el cero, arriba está el positivo, abajo está el negativo. Todas las palabras, todas las palabras, tienen vibración, y todos los pensamientos tienen vibración. Tienen vibraciones negativas, bajas, por ejemplo, miedo, ira, son palabras o sentimientos, no puedo, es difícil, todo eso tiene una vibración muy baja, podríamos decir, bajo de cero. y todo lo que son, palabras, amor, luz, bendiciones, prosperidad, etcétera, todo tiene vibraciones altas. entonces, si vos, a partir de ahora, cambias tu palabra, y empiezas a llenar tu mundo, con cosas positivas, llega un momento, cuando vos, sobre todo ese negativo, ya directamente, te llenas con tanto positivo, que ya directamente, todo lo que es negativo dentro de ti, se convierte en positivo. Y vos empezás a vibrar en una frecuencia, mucho más alta, y luminosa. Y como ya sabemos, tus vibraciones ya positivas, van a empezar a salir, de tu mente, de tu cuerpo, expandiéndose cada vez más, y más lejos, y de ese, de ese aire, de ese espacio que existe, van a encontrar, todo lo que es positivo, y te van a traer, hacia ti. Y con cada día, te vas a empezar a llenar, mucho más rápido, y mucho más fácilmente, con toda la energía, negativa, con toda la energía positiva, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que tienes que hacer, es tomar conciencia, de lo que estás hablando. Es tomar conciencia, de cada palabra, que estás usando, cada pensamiento, que estás emitiendo. es muy simple, es muy fácil, si vos lo ves, y entendés, cómo funciona el universo, no es porque lo digo yo, porque son leyes, son leyes que existen, lo digo yo, lo diga, Pedro, Juanita, quien sea, es una ley, y funciona de esa manera. De esta ley, en la Biblia, Jesús directamente dice, lo que sembras, cosechas, lo que das, recibís. Así que, amores míos, a partir de hoy, por favor, cuiden su vocabulario, y cuiden su pensamiento, porque dependiendo, de lo que ustedes piensen, y lo que hablen, ustedes van a llenar su mundo, o sea, su aura, con toda esa energía, que ustedes mismos, con el tiempo, se convierten en eso. Recuerden que siempre digo, la energía, del Padre, de Dios, que entra desde el universo, hacia nosotros, dentro de nosotros, esa energía, es pura, yo siempre lo digo, es una energía pura, purísima, blanca, pero, tiene una cualidad, muy importante, es una energía, neutral, es una energía pura, pero neutral, una vez que está, dentro de nosotros, del ser humano, el ser humano, cada uno, de nosotros, ya decide, con qué calificar, esa energía pura, con lo negativo, o con lo positivo, pero una vez, que ya está, esa energía, dentro de nosotros, así que, cuidemos, nuestro vocabulario, y cuidemos, nuestro pensamiento, y van a ver, que el mundo, todo lo que rodea a ustedes, en muy poco tiempo, cambiará, gente querida, es tan simple, es tan, pero tan fácil, simplemente, pruébanlo, háganlo, y van a ver, que su mundo, directamente, cambiará, como siempre, les mando, muchísima luz, muchísimo amor, muchísimas bendiciones, desde, Eleván, Armenia, gracias, amores míos, y, Dios mío, es tan importante, una voz más,